¡Suscríbete al canal! Este asado, hermano, ¿eh? ¡Sí! Un aplauso para el asador, vamos! ¡Eso! Y eso que no tenía leña seca, ¿no? Nada. ¿Sabes, por favor, no me tiren los huesos al fuego, que los preciso para aquí, no? Está lindo para una siestita ahora, ¿no? Para una buena digestión no hay como una linda siesta. No, yo no. Extraño el colchón. ¿Qué voy a hacer? Yo también, yo también. ¿Sabes que acá como me ve, aunque le parezca mentira, soy hombre de una sola mujer y de un solo colchón? El hombre, cuando es criollo, tanto le duerme en un cátrez como en la cabezada del recado. Hay hombres que duermen en cualquier lado, ¿no? Ah, sí. Ah, qué gauchos que son. Yo qué quiero que le diga a mí. Deme un buen colchón y el resto, es puro cuento, ¿qué no? Hace cualquiera que veo. Usted ahora se duerme acá, incómodo, en el pasto. Y mañana, cuando agarra el colchón, lo disfruta mucho más. ¿Y la mujer? ¿Cuál mujer? Cualquiera. Si hay colchón, tiene que haber mujer, ¿no? ¿Usted tiene? ¿Colchón? ¿Mujer tiene? Eh, eh, bajo, eso no se pregunta. Se nota que el señor es un hombre de mundo y que debe tener una ponchada de mujeres por ahí, ¿no? Cuente, dale, cuente. Ah, uno tiene lo que tiene, pero tampoco hay que andar alardeando, ¿no? Eso más vale no alardear. Tardo o temprano todo se sabe. Bueno, hombre, los traigo a ver el mar y se me quedan durmiendo abajo de los árboles. Árboles hay en todos lados, pero el mar es una cosa soberbia, es fantástica, vamos. ¿Será para tanto, Rodríguez? Para mí es un misterio que no me puedo explicar. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Quintana, quintana, vamos, vamos. Quintana, quintana. ¡Vam! Vamos. ¡Vamos! Gracias. 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 ¿Y 7 y 3 qué te parece? ¿Y qué querés que te diga? hay agua en pila agua y agua como si fuera tierra pero agua eso sí mucha agua ¿y qué querés que te diga Rodríguez? si es agua ¿qué querés que te diga? que es tierra vale Rodríguez ¿y a vos qué te parece? ¿lo qué? ¿lo qué? ¿qué va a hacer? ¿el mar? el mar lo más lindo que tiene es la arena ¿sabes lo único que te llama la atención? es la arena pero tirón ¿no? no parece arena y sin embargo es arena costó eh pero llegamos no si yo sabía que llegar llegábamos ¿cómo no? valió la pena valió bueno bueno ¿qué me contás? ¿te imaginaba una cosa así? ¿qué me voy a imaginar? hay agua hay nuevo bala lo que no me doy cuenta para dónde corre es agua sin bajada es agua sin bajada no, claro las corrientes se ven en los ríos en los arroyos en el mar no es algo quedado no quedado no quedado como una laguna grande digamos sí sí ¿cómo es la laguna? a la hora que lleguen los patos va a estar lindo para tirar unos tiros bueno sí como grande es grande pero no tiene barcos y para mí un mar sin barcos es como como un campo sin árboles claro vos pintás un campo y no le pones árboles y no tiene grasa con el mar vendría a ser lo mismo ¿no? claro pero los barcos están están pasan por el canal acá dos leguas y pico en este momento estará pasando uno no no, no, no no se ve no no, no no lo vas a ver pero es porque la tierra es redonda ¿qué? ¿el agua es redonda también? no no que Dios me castigue si vuelvo a traer más animales como estos a ver el mar no 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 ¡Gracias! 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 Me extraño el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!